El coordinador del PRI, Rubén Moreira, explicó que el mecanismo creado desde la Cámara de Diputados debe ser utilizado para alzar la voz por aquellos candidatos que son amenazados por el crimen organizado. ¿Qué puede hacer nuestra comisión? Hacer informes, comunicarlo a otras áreas de esta Cámara, como son la Auditoría Superior de la Federación, como son las dos comisiones bicamerales relacionadas con seguridad que hay aquí, en este caso en las dos cámaras, y levantar la voz.